Hola, bienvenidos a este canal, hermosa suculenta. Yo soy Damaris, bienvenidos a hoy. Voy a presentar mi adorado tormento. Es una de las pecheverias que se me ha sido más difícil cultivar. La verdad es que es mi adorado tormento. Igual que la lilacina, son mis preferidas, son mi adoración. El día de hoy, esta es la maceta que voy a usar para el trasplante. Bien, ya tiene la mallita aquí puesta para que nos salga la tierra. Esta linda maceta la compré en Amazon y vamos a trasplantar mi adorado tormento. Si quieres verla, pues no te muevas porque vamos a comenzar en este momento. Esta es la tierra que voy a usar con esta linda echeveria indicata. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Por un instante! ¡Suscríbete! 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 trasplante voy a esperar por lo menos un mes trasplante se la voy a mostrar todas juntas y les voy a hablar sobre todo lo que quieren saber de la imbricata te invito a que te suscriban si te gustan las suculentas para que formes parte de esta bella historia espero que tengan un muy buen día un buen inicio de semana pásenlo súper bien y que dios les bendiga y y y y y y y y y